Hoy, desde Casa de Caramelo, hablaremos sobre este libro llamado La madriguera en el desierto, de la editorial Convel, escrito por Carmela Trujillo e ilustrado por Merche Galí. Se trata de un libro para niñas y niños a partir de 3 años de edad en adelante. Como veis, un libro divertido que trata al juego como un recurso principal durante toda la historia del libro. Nos encontramos dentro de una madriguera, concretamente en una madriguera del desierto. Sin duda, es un libro sorprendente. Desde que comienzas a leer, te quedas pillado con la trama, la cual se inicia con una página en negro con letras blancas que nos informan que estamos dentro de una madriguera en el desierto con muchos túneles en las que vive un animal muy, muy pequeño. ¿Y quién vive en ella? Recorre el juego de pistas de este libro y conocerás a un animal del desierto un tanto especial. Los datos y cuestiones se van acumulando hasta que finalmente se presenta el protagonista del cuento. Como podéis ver, al final del libro encontrarás guardada una fotografía del protagonista de este cuento increíble. Resulta ser un recurso enriquecedor para el aula, así como no puede faltar en tu biblioteca de casa. Además, viene con un póster al final del libro del protagonista de esta historia. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo te dejo el enlace directo hasta ella.